Hola, soy Adriana Molas del Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología. Entendemos que el campo de la salud mental es un campo absolutamente emergente de las áreas de las disciplinas, sí, como son la psicología, la psiquiatría, y desde una perspectiva histórica de la construcción de las disciplinas y construcción del conocimiento, nos es posible darnos cuenta que los saberes que sustentaron las prácticas que hasta hoy en Uruguay se están realizando basadas en la idea de enfermedad mental y la implementación de dispositivos de abordaje en relación a eso, como son los dispositivos manicomiales, tienen un sentido en la organización del orden social existente. Entonces entiendo que la Facultad de Psicología, como un espacio de formación, de producción de conocimientos en relación al artículo 2 de la Universidad de la República, tiene una responsabilidad mayor en la construcción de un pensamiento crítico sobre el surgimiento de nuestras propias disciplinas. Habló de los saberes psicológicos, de los saberes psiquiátricos y de las líneas emergentes, en el sentido de poder reconsiderar lo que nosotros fuimos definiendo históricamente como nuestro campo de acción. La enfermedad mental es una construcción, es una construcción social, responde a relaciones de poder y formas de saber que históricamente fueron legitimando que la expresión de la locura quedara encerrada, quedara cristalizada en una no razón, en una incapacidad de ser sujetos sociales, ciudadanos, capaces de aportar a la sociedad. Entonces, bueno, entiendo que la Facultad de Psicología tiene un rol mayor en este proceso de análisis y de crítica a la propia construcción de la disciplina y de sus objetos de estudio.